Mira, en materia de seguridad, pues ahorita está el mando único que queremos ver cómo quedó la última registro porque se ha firmado el convenio con el presidente de Yautepec, pero sin embargo vamos a dar puntual vista a todos aquellos puntos rojos que se han estado dando en los altos y parte de Yautepec, donde se han estado violando flagrantemente los derechos de los pobladores. Entonces hemos estado nosotros como regidores viendo esa inquietud de todos los ciudadanos y vamos a hacer puntual fijamiento en esas cuestiones y vamos a ser duros si hay que modificar algún punto lo vamos a tener que hacer por bien a la ciudadanía y realmente también ver si este mando único está dando resultados al estado de Morelos y particularmente al municipio de Yautepec. Estoy de acuerdo que se implemente siempre y cuando sea su trabajo y sean bajo las leyes que marca la constitución, ahora sí que de la constitución política que nos rige a todos los mexicanos.